...y compañeros de la delegación, Guatemala se lleva con Kevin Cordon, el metal dorado. Ceremonia de premiación en la que también se entregan dos medallas de bronce. Aquí está el competidor de Jamaica recibiendo el metal de bronce, deportes también, como en el boxeo, donde los dos que quedan por el tercer lugar llevan medallas. Segundo lugar para Cuba, que es el ganador del oro, el cubano, y aquí está para Guatemala. La medalla satisfecho de oro, Cordon de Guatemala, guerrero de Cuba segundo, Pavola Epain.